Por supuesto, camarada. Camarada Villetoro, hasta la victoria de siempre. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Bienvenido, licenciado Gerardo Mora Vallejo, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, CAPA. Pues yo tengo unas siete preguntitas. Me gustaría preguntar una por una para ir en concondancia. Y esta es la primera. Estas preguntas las sacamos de las redes sociales. Son preguntas muy generales y muy simples. Uno, ¿por qué tienen las tarifas más altas del país y mala calidad del agua? ¿Y de dónde sacan que una reconexión cueste 1.600 pesos cuando solo van y quitan su candado y giran de nuevo la llave? Perdón, lo último no han que escuchar. Se la repito. La última parte nada más. El candado, algo del candado no escuché. ¿Y de dónde sacan que una reconexión cueste 1.600 pesos cuando solo van y quitan su candado y giran de nuevo la llave? Ah, se refiere, te refieres a Huacán supongo, ¿no? Sí, me imagino. Sí, si nosotros no hacemos, ¿eh? Nosotros no tenemos, quisieramos a veces algunos, por lo menos en los usuarios comerciales, tener el sistema de, no es corte, sino racionalización le llaman ellos, ¿no? No, no tenemos el sistema. No entiendo por qué cobran la reconexión de 1.600 millones de pesos, de 1.600, perdón, pesos. No está la ley de cuatres y tarifas, la reconexión por 1.600 pesos. Entonces, tomo nota y pido información a Huacán de inmediato, porque se me hace muy muy raro. ¿Esa información con quién la puedo ver? ¿Con tu servidor? ¿Sí? Sí, por favor. Sí, diputado. Todos tienen mi teléfono. Bueno, a mí te me lo pasan. Sí, sí, con todo gusto. Ahí lo tienes. Estás en 25 chats, igual que yo. Dos. ¿Por qué siguen cobrando el agua sin tener el servicio? Perdón, la tarifa más alta y de mala calidad, entiendo que es por redes sociales, necesitarías especificármelo un poquito más, porque no es la tarifa más cara del país, y la mala calidad no sé a qué se refiere. Si es a la dureza, te puede decir que no es la misma dureza del centro del país que la de acá, y no es defender, creo que van hacia Huacán, no hacia tu servidor, pero la calidad se está monitoreando, como le decía la diputada, hace rato se monitorea, cada rato es agua potable, por así decirlo. Quizá hace falta puntualizar más la pregunta, o no la logre entender. Perdón, la dos. ¿Por qué nos cobran el alcantarillado si nunca pasan a limpiar? ¿Por qué nos cobran el alcantarillado? ¿Sí lo cobramos? Sí. Sin que nunca pasen a limpiar. ¿Por qué nos cobran el alcantarillado? Ah, ¿por qué nos cobran el alcantarillado si no? Sí, ¿cómo no? A ver, el alcantarillado, es que ahí es la eterna duda, ¿puede haber un alcantarillado de drenaje pluvial que se asolva, que es de carácter municipal, que se puede confundir con un alcantarillado de drenaje sanitario? El alcantarillado de drenaje sanitario va sellado y sirve para que nosotros destupamos muchas veces los sólidos y las grasas. No es de manejo, digamos, civil, por así decirlo. Ese drenaje no lo tendrían que abrir en tiempos de lluvias y todo eso. Es un drenaje que lo utilizamos nosotros como conexión, generalmente son en pozos de visita. Si te refieres al drenaje pluvial, pues nosotros no tenemos nada que ver con ese alcantarillado. Son dos tipos de alcantarillados. ¿Por qué la DRAEF solicita facturas de automóvil o título de propiedad para asegurar el pago del agua? ¿Por qué la qué? La DRAEF. Ah, la DRAEF, Dirección de Recuperación de Deudos y Ejecución Fiscal. Porque el Código Fiscal del Estado, así lo dice, para cualquier crédito fiscal, a ver, vuelvo al principio, sí es cierto que el agua, y es un debate eterno, el agua es un derecho universal, el exceso al agua potable, pero el término de los fiscales es un derecho y un derecho es una contribución. Si tú dejas de pagar 18 meses como consumidor doméstico, se vuelve un crédito fiscal. Y de alguna u otra forma tienes que garantizar el pago. Lo que hemos tratado de hacer de forma amigable en la DRAEF, desde la capa, es que garan, porque te lo dice el Código Fiscal de manera específica, yo no puedo hacer nada por fuera de la ley, tengo que hacer lo que la ley me dicen, a diferencia de lo que hace el Ministerio Privada, que puede hacer todo lo que la ley te prohíbe. Si la ley a un funcionario público le dicen que te garanticen el pago, tienen que garantizar el pago. Que nosotros lo hagamos a través de copias simples es una cosa que no hemos embargado. Te voy a dar un dato muy importante, porque es un tema bastante agotado desde la decimoquinta legislatura. Fue un tema bastante agotado, y sobre todo en campaña. No hemos hecho ni un solo embargo, ni un solo embargo, desde que lleva esta administración a un usuario doméstico. Los cuatro años que llevamos de administración, ha habido cuatro decretos donde podemos quitar hasta el 100% de multas y recargos. Solo tienen que acercarse a la DRAEF a convenir. Y por último, lo que hablaba a strato con la diputada, es que lo que pretendemos es que la DRAEF se vaya precisamente al sistema de... al SADCRO o a la CEPIPLAN, porque no tiene nada que hacer en la Comisión de Agua Potable de Alcantarilla. Y la última... ¿Vas eran tres, eran siete? No. Ya. ¿Va la cuarta? ¿Quinta? ¿Va la cuarta? Adelante, diputado. La DRAEF. ¿Por qué no cobran el aire? ¿Por qué el agua solo llega en cierto horario, sin embargo, la válvula sigue girando como si estuviéramos utilizando el agua todo el día? Porque son los monchados y porque no hemos podido comunicar y asumo la responsabilidad, los derechos del consumidor. O sea, por abusivos y porque nos dejamos. Este es por el tema de aguacán. Perdóname. Y por el tema... No, y por el tema de capa también. Ok. Yo tengo medidores que no sirven, pero los ciudadanos no saben sus derechos. Si tú, Batún, me has consumido durante los últimos 12 meses 10 metros cúbicos y el mes 13 me consumes 30, evidentemente hay algo mal. Lo platicaba hace rato con el diputado. Entonces, tú tienes el derecho de que yo te vaya a revisar, meter a la medición y promediarte tu pago con tu comportamiento en los últimos 12 meses, es decir, a 10 metros cúbicos. Eso, yo por más que voy a la radio Cozumel, voy a la radio en todas partes, no lo he logrado comunicar con contundencia y me llegan muchas quejas de aguacán por eso. Pueden quejarse ante la Comisión de Agua Potera y Cantallero, pero sobre todo en Profeco y demostrarlo. El caso del diputado Chávez hace rato hizo... Me hizo un comentario acerca de lo mismo y no solo eso, le querían cobrar, creo que por supervisión, mil pesos. No pueden cobrarles por supervisión, es su derecho como consumidores. Entonces, está muy mal hecho por gandallas, por abusivos y quizá por falta de comunicación de tu servidor, pero el derecho del consumidor tiene que estar salvaguardado por la Comisión de Agua Potera y del Cantarellado, no solo en la zona concesionada, sino en los siete organismos que nosotros hacemos. Nuestra finalidad no es de lucro, sino de dar un bien, de dar un servicio público. Perfecto. Entonces, ¿podemos ir a Profeco a meter nuestra queja? ¿A Profeco? Sí. Por supuesto, son los primeros demandados en Aguacán, los de Aguacán son los primeros demandados por encima de CFE, creo, por supuesto, pero la Comisión de Agua Potera en Cancún, en Benito Juárez y con tu servidor, por supuesto que seas. Por último, me gustaría una copia de... Con tu todo gusto. ...de la información. ¿La quieres digital o la quieres en papel? Gracias, muchas gracias. A tus órdenes, Batón. Muchas gracias.